A propósito de la celebración del Día Internacional de los Monumentos, la Oficina Provincial de Monumentos y Sitios Históricos de Granma convoca al concurso Pintando mis Monumentos. En esta ocasión, y tomando en cuenta la situación epidemiológica actual originada por la COVID-19, se amplían las opciones de participación a tres modalidades, dibujo, fotografía y videos original. Podrán participar los estudiantes de las enseñanzas especial, primaria, secundaria básica y preuniversitario. Las obras deberán enviarse acompañadas de los siguientes datos, nombres y apellidos, título de la obra, instructor de arte, escuela, grado escolar, dirección particular, teléfono, municipio y provincia. Los trabajos serán entregados en esta ciudad, en la Oficina de Patrimonio, ubicada en la calle Doctor Codina, número 104, entre Martí y Martí de Vietnam, en horario de 8 a 12, o en la Dirección Provincial de Patrimonio, ubicada en la calle José Martí, número 109, entre José Antonio Saco y Cacique Guamán. Se otorgará un premio por cada enseñanza y categoría de participación y tanto reconocimiento como considere el jurado, integrado por especialistas granmenses. Su dictamen será inapelable. El plazo de admisión vence el 5 de abril de 2021. La premiación tendrá lugar el 16 de abril a las 9 de la mañana en el Museo Provincial Manuel Muñoz Cedeño. Para mayor información o envío de los materiales, puede llamar a los teléfonos 2342 7930 y 2342 8121. Virgen Musterier Maceo, Noticias 66.